¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te creen? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te creen? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te creen? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te creen? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te creen? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te creen? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te creen? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te creen? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te creen? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te creen? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te creen? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te creen? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te creen? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te creen? ¿Qué es la importancia del sismo en la lucha por los derechos de las personas que te crean? domingos, ¿no? No, no lo hago caso porque son estructurados y ya van a quemar. Claro que solamente si consideramos los blancos que han sido quemados, o sea, los centrales, no, porque los indígenas han sido quemados en masa, nadie dice nada de ellos. Bien. De pronto, cuando sucede la independencia, el Cleo es un tipo liberal. Todos apoyan el proyecto de independencia. Pero no tanto por patriotismo, sino por que querían librarse del patronato real, ¿no? Durante la Asamblea Constituyente hay un proyecto por el cual queríamos hablar un patronato nacional. Bueno, ahora ya no le pagas a España, ahora pagamos, pagas el Perú. Evidentemente como los créditos estaban en la Asamblea Constituyente, no, se oponen al proyecto y no existe patronato nacional. Desde ese entonces la Iglesia deja de pagar impuestos al Estado hasta el día de hoy. Es un día del inicio, ¿no? ¿Qué más dice ahí? Bueno, siguiente, por favor. Es un hecho llamativo que Javier tuvo una pizarra que al inicio se opuso a la ley que prohibía a los otros cultos en el Perú, ¿no? Al obispo que teníamos un liberal y luego cuando se encontró a los obispo de Lima de acuerdo a las órdenes del Papa Reyná que es entonces, pues, infinitamente empujó filas donde comenzamos. La Iglesia en rumba en posiciones en contra de todas las ideas liberales recordemos que había sido golpeada por la Revolución Francesa unos años atrás entonces ordenan que André calcine a todos sus colteros en marcha filas contra toda la idea liberal especialmente contra la libertad ¿qué es lo que lo ocasionó a todo esto? Que en la primera constitución política del Perú en el artículo 8 suceda eso ¿está? Solamente la religión católica es la única y la religión con pena de carza para quien el profeta o quien haga ritos públicos con respecto a otras mujeres que sean cristianas Siguiente Desde ahí pues vienen todas las enormes privilegias de la Iglesia los cementerios pasaron a su poder evidentemente solamente ellos los católicos podían casarse no tenían que tener más de casa igual pueden solamente ellos inclusive para ser enterrados tenían ese católico ¿no? en la fosa común ¿no? la educación siempre estaba en manos de ellos y sería la única que la institución permitiera más curiosa es el cuero eglesiástico que se instauró los sacerdotes no podían ser juzgados en el cuero común ¿por qué? no porque decían que los sacerdotes que tienen su misión jugar a los fieles no como es posible porque los fieles los juzguen a ellos entonces entre ellos nomás se juzgaban y ya se imaginarán ¿no? si esta religión se ubica y ahora con los pedazos caídas se imaginarán ¿cómo hubiera terminado esto? pero desde aquí sucede una paulatina pérdida de los privilegios de la iglesia poco a poco en todo el mundo va a perder los privilegios inclusive en el caldo siguiente por favor solamente hubo dos constituciones de corte liberal la constitución de la lisa de Bolívar y la constitución de la confederación peru boliviana ellas se eliminaron completamente con la iglesia sin embargo tuvieron una cortísima duración la creación de los conservadores no se suele esperar para la antigua bien durante la época de Mareja Castilla una asamblea con un diente suprime los fuegos eclesiásticos y suprime a los dientes sin embargo no lograron imponer la libertad de la cultura siempre lo hacen lo mismo nos van a imponer la libertad de la cultura siguiente bueno se permite la construcción de cementerios laicos ya no es necesario ser católico para que te tierren y aún así no logran que los cementerios públicos pasen más de la municipio tampoco y después en 1896 puede casarse recién o no católico después de un encanto que pasa con el gobierno de tierra en el siguiente poco que en 1985 abolió el registro de matrimonios de migrante de 14 fue la primera revuelta y ya las aguas se empiezan a caldear en ese entonces aquí sucede aquí estamos hablando de lo que pasa en el año de 1980 con Francisco Pensotti que era miembro de la sociedad típica americana un metodista muy conocido en esa época que va yendo por toda Latinoamérica llega a Costa Rica Colombia incluso y cuando llega al Perú es encarcelado por la ley de Irlande en ese entonces ahí están los hechos ¿no? como el equipo de equipa lo denuncia y lleva para allá en la cárcel entonces eso es un escándalo la opinión internacional se puso en contra y tuvieron que soltarlo al año siguiente desde ahí las aguas empiezan a sucederse los proyectos de libertad religiosa exactamente igual como nosotros estamos proponiendo los proyectos de un civil uno otra vez ya desde ahí empiezan nuevamente a proponerse los proyectos de libertad religiosa y la iglesia católica empieza a compárselos uno por uno crudo y este es otro hecho violento que pasa donde este cura que está acá ataca la misión evangélica en ese entonces los evangélicos y los católicos eran indígenas no como el cristal del mundo en ese entonces eran indígenas mortales ¿no? y son ellos los evangélicos los que luchan por el sí por la ley de la libertad de aquí entonces aquí a los católicos se les pasó la mano ¿no? y por eso tan solo unos años después siguiendo por favor se promulga la ley de libertad religiosa después de haberse tumbado varios proyectos de ley anteriores por fin por una escasa minoría como lo que seguro va a pasar con los medios civiles se promulga por fin ¿no? y se suprime eso bueno después de que se promulga esta ley ya había una reacción anticlerical o leguía en el cerro en el monólico aquí en donde incluso se provería a los puras ejercer el derecho a voto no se hace esperar que la iglesia reaccione y remueve todas esas medidas sin embargo dijimos bueno ya lo tenemos que agarrar no vamos a perder los privilegios tenemos que agarrarnos de algo entonces vamos a instaurar el curso de religión en 1875 que ha instaurado el curso de religión de forma obligatoria siguiente por favor para evitarse y perdiendo privilegios entre gallos y medianoche firma con el gobierno de la dictadura de Morales y Bermúdez el Comunodato Piro Vaticano que se encuentra entre uno de los cinco conjuntos más escandalosos en el mundo por la cantidad de privilegios que la iglesia logra en el gobierno siguiente por favor estos son los privilegios que tiene la iglesia voy a leer no pagan impuestos en absoluto sueldos y pensiones entrega gratuita de terreno construcción exoneración de impuestos de pasajes aéreos programas católicos gratuitos en televisión estatal entrega de dinero a hospitales católicos pago de sueldos eso del pago de sueldos a profesores de colegios incluso privados siguiente por favor esto se reglamenta ya con el gobierno de Morales en esa ley en donde ya establece una escala de sueldos específica para todas las jerarquías exigencias es curioso ¿no? ¿cómo? si sumamos todos estos sueldos llegan a dos millones de soles que se reparten entre todos ellos y ni siquiera la cuarta parte de eso es el invertido en educación con el gobierno también es en el gobierno ¿no? más subierta la iglesia en el Perú si es por favor pero no son solamente dos millones tan solo bueno si no contamos las exenciones tributarias vamos a ver cuánto cuesta el curso de religión en el Perú aún bueno se puede en el someral si hacemos un cálculo somero fíjense que en el Perú hay 45 mil colegios estatales y si cada profesor gana 700 soles ¿no? y estimamos una cantidad de 10 mil profesores estamos hablando de que hay 84 millones de soles invertidos en tan solo profesores de educación religiosa y turbanuales sumados a la cantidad anterior y habría que sumar también las otras exenciones tributarias o sea no es como ellos dicen solo dos millones de poquito no no es así es muchísimo más que eso y evidentemente ahí la iglesia tiene la gran ventaja de que a través de su profesor de religión algo que está contra la de la diversidad sexual en muchas manos bueno pues ya terminó este precisamente el partido yo creo que definitivamente ahora los claro la iglesia y los evangélicos se han unido con los evangélicos que también no quieren tomar un poco de la madera pero uno de los enemigos principales de la lucha de la democracia inclusive es la iglesia como función y evidentemente cortar los recursos de una buena manera de poder llevar la lucha si es buco y después te doy uno a diez para mí bueno muy buenas noches pues muy grato por estar con ustedes la primera vez creo que gracias en el móvil con una tres palabras pues gracias también por la invitación y pues hemos dividido algunos proveedos similares como comentaban inicialmente pues no es una no es una no es una pues somos aliados de otras organizaciones del y consideramos que igual los derechos los derechos de las minorías sexuales son también derechos humanos y que la razón por la cual se o la razón por la cual muchas personas presentan objeciones pues están fundadas en ese sentido en la falta de un ordenamiento crítico en la representación del prejuicio además pues también como una organización que miramos la radicidad estatal vemos que uno de los aspectos de los que la analizó porque ya más fuerte es un punto de los derechos sexuales y los productivos y pues que nos ha llevado a a trabajar de la mano y a las organizaciones de los LGBT como yo lo comentaba como periodórica durante su charla se ha dado un proceso en el cual las igiencias evangélicas eran antes opilidas por el hecho de que no se reconoció la libertad de cultos la cual en la medida que fueron pasando los tiempos las diferentes constituciones en Latinoamérica fueron transmitiendo la libertad de cultos a lo que fue se organizó por la iglesia católica en su momento y ahora ellos que han empezado me refiero a los evangélicos y grupos cristianos y más que han empezado a crecer el número de ingresos y también el número de los aportes económicos que reciben han empezado a pisotear los derechos de otros grupos como es el caso de nosotros de los colectivos en el INGT y de las personas en el INGT y entonces aquí es muy importante recargar igual a otra la laicidad en aquellos países en los cuales hay constituciones que si se dice que el Estado laico y como es el caso de Ecuador y el caso de Colombia pues no ve la constitución pero lo dijo la Corte Constitucional en la interpretación y otros estados que tienen favorecimientos grandes a las iglesias como un caso objetivo o acá en el caso peruano pero si bien es cierto que la constitución peruana no habla en ningún momento de dónde está la laicción pero en cuanto a la colaboración que vivimos toda esa historia de financiamiento con nuestros o bueno con sus dineros que nuestros países en Perú pero con parte de sus dineros y financiar un culto que no es propio pues es importante alzar las voces y trabajar para que esas cosas cambien así como el pasado por haber las leyes que si hay que en la opinión que lo diga todo bien eso también cambió pues de igual manera eso puede cambiar y también es una visión para que así también puedan cambiar las leyes que no permiten el reconocimiento de los derechos para el caso de las mujeres para el caso de las personas LGBT en el caso del matrimonio adopción o reyes ante la ley de identidad de género digamos que son pertinentes entonces el Estado laico es supremamente fundamental y de hecho nace históricamente árabes que se hablan de las libertades democráticas y pan de la mano por el hecho de que todas las iglesias o todas las religiones que se alegría de la pentecostal se alegría de la dentista se alegría de la denominación tiene sus creencias de que su grupo posee una verdad absoluta y que por lo tanto eso no podemos hacer una distinción entre nosotros y el mundo entre nosotros y los que están en apostasía esas dicotomías que pueden hacer y además de que tienen esas divisiones de su forma y como de la sociedad también tienen unos ánimos proselitistas unos ánimos en que normalmente se consideran que poseen una verdad revelada y que su moral o su forma de verdad moral es la única admisible imposible y por lo tanto entra en la segunda y 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 la segunda pastor es fácilmente dada o aceptada por los seguidores de la república y eso pues nos lleva a ser una fuerza que es para la laicidad y todo lo que a gente contra la laicidad también es algo que va a afectar en los derechos de los dominios me di hace poco un video de la campaña recién pasada en la que estaba esta señora Keiko Subimori que estaba hablada de un pastor y pues habla de las personas que viviste y no se si lo vieron que hablaba de que las personas que no iban a la iglesia porque le tenían un pastor o la palabra o la fe y pues me parece terrible y es totalmente monstruo por el hecho que se haga campaña en público precisamente por el poder y la influencia que tiene un pastor de los hombres o de la felicidad entonces se ha presentado el panorama que con todos estos elementos juntos las ideas han empezado las ideas auténticas han empezado a hacer una presión muy fuerte en la que toman el tema de derechos sexuales y reproductivos como si fuera la integración misma del potético diablo y se olvidan de otros temas que en realidad sí son morales para que no sea a dar una defensa de la moral en contra de la humanidad entonces han generado unos patrones inclusividades en cada uno de los diferentes países en los últimos años en los que tienen dos elementos uno se consideran estas iglesias los portadores absolutos de la moral entonces ellos se hablan de que están con los valores están con la familia y por lo tanto todas aquellas personas que no están con ellos por lo tanto son amorales son morales son las personas que llevan la tradición o la corrupción a toda la sociedad al decaimiento de la misma y por lo tanto ellos se muestran como se traen los salvados y por otro lado tienen un elemento de general miedo o pan entonces van a tomar cualquier elemento que sea a favor de la igualdad lo distorsionan y a partir de esa distorsión meten miedo entonces se obtienen unas cartillas por parte del Ministerio de Educación que buscamos sexualizar a los niños con un perro generar que se hagan violaciones a ver los barrios y estos van a ser licencias y una gran cantidad de cosas y como no es una sociedad latinoamericana que es un nivel de lectura muy bajo y un análisis clínico muy bajo y le creen mucho a estos personajes y entonces de nuevo da la combinación perfecta para generar una 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 antiderechos de fundamentalismo lo que entonces de hecho ha sido tan fuerte tan fuerte fue que el pasado 2 de octubre tuvieron la fuerza de los evangelicos para hacer votar negativamente un referente para poner el final al conflicto con la que viene de la paz y lo que revendieron los pastores a todas las personas era que el acuerdo incluía la ideología de género por lo tanto se iba a sexualizar la fuerza entonces por eso hicieron un acuerdo de paz que ha sido el que con muchos analistas europeos incluso en el de un tipo de de ronda el norte decía que era uno de los más avanzados de posiciones de paz para que la persona sin leer simplemente lo negativo entonces fue una es la ideología de género entonces todas las personas haciendo contenido de lo que es que es que es que es que es que es que nadie es hombre que nadie es mujer hasta que lo decida entonces es una distorsión completa de lo que leye que al género y lo que no tiene ni idea de ello esas personas que dicen ser las guardiarias de la modal no tienen ningún problema para presentar como contenido de proyectos de ley o de proyectos que se vienen en los ministerios de educación y la secretaría de educación presentan otras imágenes y dicen que estos diseños han tenido el paso del pasado 10 de agosto pues que tuvimos nosotros hace unos tres años se presentó una situación muy lamentable en la cual un adolescente que era ateo que era gay y que también era anarquista se suicidó por una presión fuerte e integrida de las directivas de su colegio al descubrir que era homosexual tanto es la presión que hacen las directivas de este colegio católico que la rectora llama a los padres de la pareja de ser porque el chico es el suicidio y hacen que los padres de su pareja pongan una demanda de acoso de su trabajo contra el chico la inventa de un cargo penal contra el que el día de la pareja es el chico es el suicidio el caso se conoce después los mismos compañeros se datan como de hecho fue uno de los estudiantes que tuvo las autoridades estatales que conviven ese año los doctores llegaron desafortunadamente se han hecho el chico del suicidio pues fue un capítulo de baja que llegó hasta la corte constitucional y en esa revisión la corte constitucional por la vía que se han alcanzado las reconocimientos de derechos y económicos por la vía de la ley que se han alcanzado los cargos muertos ordenan al ministerio de educación que haga una revisión de todos los manuales de convivencia o reglamentos de las instituciones a fin de que no haya ninguna norma que lleve a la discriminación de parejas y de la secretaria que la inicia de la educación que en el momento estaba una persona que desviaja en la parola y se encanta hacer una cartilla en la que simplemente le pide a los toreros con las propias orientadoras que se hagan las remisiones de los manuales por el grito que hicieron la iglesia católica que tiene los toreros católicos diciendo que llegó a hacer esta revisión a pesar de que no es una cultura constitucional y se inventan de que hay una ideología de la religión y que hay toda una cantidad de deseos que hemos actualizado a la política por parte de la ministra que convocan a una marcha del pasado 10 de agosto y entonces logan y el formato lo vimos muy similar un mes después en México y es el formato en que vimos hace poco aquí en México ¿por qué? porque todos esos pastores ellos han decidido se han reunido en diferentes momentos y pues han tomado por la parte que se ha declarado en la igualdad de las personas en el MTI y aunque a veces no lo digan entre los medios de comunicación pues nos consideras que somos enfermos que estamos desviados que estamos chuecos que necesitamos a Cristo en nuestro corazón y todo ese tipo de cosas y que si no lo hacemos pues simplemente somos justos partidos y entonces frente a esta situación este mismo esquema se ha dado en diferentes partes incluso hasta en Taiwán se presentaba un proyecto de un civil primero que se tiene en Asia y el formato de inventar los pastores es exactamente igual en marcha por la familia que sea la familia que los niños se hagan como cuando se acaba de un alineante se hagan de ese tipo que se hagan las parejas pero su marca quiero compartirles un video que nosotros no nos metimos a la boca en los compañeros de la vela que se hicieron una actividad de la compramacha pero nosotros estuvimos allí y nos presentamos y pues estuvimos entrevistando a las personas a los manifestantes creyentes que estaban porque viene y se le dio la cartilla lo van a ver entonces van a encontrar un escrito de esa ola de los derechos que viene de la derecha 2 2 2 y y y y y okus El manual de confidencia en los colegios ha llevado muchas cosas que en vez de ayudar a la violencia de confidencia, estamos haciendo daño. Entonces, la idea es que creo que el manual de inscripción que hay es plantarse en los colegios en el año 2020. Iglesia Bautista. Iglesia Bautista. ¿Cuál es el pensamiento de su merced? La Iglesia Bautista quiere estar el día de hoy. No, que todo el pueblo conozca la Palabra de Dios, eso es lo que le interesa. ¿Cuál es el pensamiento particular de la Palabra de Dios quiere dar su merced? No, que Dios quiere encontrarse todo. Pero, lo que dice la Palabra de Dios, que por parte del gobierno tiene derechos, que está al contrario a lo que Dios quiere. Por fin, el creador de la Oficial de Inglaterra, lo dice la Iglesia, que es una disociedad que la Iglesia no está en la parte de la Iglesia. Sí, porque Dios es soberano y es todo el gobierno que está bajo la soberanía de Dios. No, que Dios quiere estar la Iglesia. No, que Dios quiere estar la Iglesia. No, que Dios quiere. No, que Dios quiere. ¿En qué punto de la caquilla diría que empezaban a investigar a todos los niños no sexuales? Yo vi unas portadas, no sé qué tan ciertas serán, pero no me interesan ni siquiera saber qué tan ciertas... Lo único que es por la caquilla es que no sean los niños, es un niño, es un niño, es un niño... ...y ustedes han tenido que ser amores o no. Seleccionamos que haya la fe en los hijos y no haya la ideología de gente. Entonces necesitamos respeto con los hijos y que no nos vayan a vender cosas que no van a ser en ningún principio de la palabra de Dios, Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cómo un ministerio bajo la influencia de la empresa religiosa política y católica permitió la presencia de la lesbiana en una instancia de coordinación institucionalizada? ¿Acaso no es este ministerio quien tiene en su entrada una bruta con una biblia rodeada de rosarios a la cual el sindicato de Tratadores suele sacar en procesión por los diversos pisos del edificio que ocupa el ministerio de la mujer? ¿Acaso no es en mí el ministerio que en sus 20 años de creación apenas incluyó brevísimas admisiones a las mujeres que tienen, entre comillas, una orientación sexual de la gente que era mencionada en el diálogo? Esto es un documento institucional. ¿Por qué la resistencia del sector a colocar en su página web información que evidencie el trabajo que venía realizando con las bibliotecas? ¿Y por qué en las actividades públicas que el ministerio de la mujer hace, en las actividades como en el día de la noche más, un día con carnalo, un día en el día de hoy siempre, etcétera? ¿Por qué no hay una sola, una sola palabra que menciono que sea la palabra del diálogo? ¿Qué pasa? ¿Por qué estaban trabajando internamente pero hacia afuera? nos explicaba por qué la ministra Omonte la última ministra Omonte dijo en una reunión con toda la comunidad de TVI donde todo el mundo tomaron fotos y todo el mundo salió súper así contento nos preguntamos por qué la ministra Omonte dijo que era un hecho histórico porque era la primera reunión de la comunidad en una distancia como la historia de la mujer y lo cual a nosotras nos generó un concierto para cómo es posible que la ministra diga que era la primera o había una mesa funcionando desde hace cuatro años o sea la ministra no había sido informada por sus asesoras o ella simplemente dijo me voy a hacer la heroína la asesora como sexual para conseguir votos y me dijo nuevamente no lo sabemos pero sí fue un gran asunto entonces teniendo todas esas alusiones también o cosas tan sencillas como las presas de un sector de los trabajadores las trabajadoras porque nada más una recepción por ejemplo cuando va se identifica a las recepcionistas les es muy difícil ahora uno se inicia mencionar la palabra de los llanos los mochismanos bueno los vigilantes lo que hacen es una mirada entre curiosa y burlona cuando no deben subir por los ascensores y donde las primeras reuniones las funcionarias que supuestamente tenían estudios sobre el tema muchas de ellas son artistas en que de la sexualidad y todo eso decían que no conocían el tema y que iban a empezar a aprender entre comillas pero se notaba que tenían como temor como cierta distancia respecto a lo que podíamos nosotras con la que hablas nos preguntamos como es posible que las libianas tengan un espacio una mesa institucional en un ministerio donde justamente las ideas clericales y machistas patriarcales se han enquistado ¿no? ¿por qué? porque el ministerio de la mujer lo que trabaja es el binomio no de mujer como sujeto político sino como el binomio madre e hijo o sea la mujer como reproductora como cuidadora del hijo del anciano como encargada de la labor de la mujer etcétera etcétera ¿no? entonces nos preguntamos todas estas cosas ¿cómo era posible que tuviéramos una instancia institucional? ¿no? y bueno hay algunas risas sobre eso ¿no? pero queríamos también decir también para algunas preguntas posteriores que qué le iba a pasar con las mujeres lesbianas si queríamos incorporarnos ¿no? a un espacio de articulación un espacio de articulación que básicamente no fue de partido ni de parte de una estrategia súper pensada sino que dijimos bueno que la Corte Nacional tiene 31 políticas de Estado nosotros vamos a usar la Política Osa Política Osa que es de discriminación o no discriminación y dentro de la Política Osa si ustedes lo diré de la Fuerza Nacional que se hizo en los Unidos hay personas que la parte de la mujer es de este día contra la no discriminación y que debe haber un vínculo entre esta relación entre la sociedad civil y Estado ¿no? bueno esta Política ¿cómo se nos puede ayudar? además un poco que forzamos también la gran promesa que Ollanta hizo ¿no? de de incluir para crecer ¿no? la inclusión de los sectores considerados vulnerables las poblaciones vulnerables entonces bueno si se consideraba las poblaciones vulnerables básicamente realizaban un sistema pobreza y que eran niños ancianos mujeres embarazadas bastantes etcétera pero también pensamos que allí podríamos tener un espacio entonces nos estamos sujetando de dos instrumentos que desde el Estado se estaban se estaban utilizando en la época del gobierno de Ollanta estos dos instrumentos nos permitió que cuando la ministra de izquierda feminista García Naranja estuvo de ministra del sector abrió o se visitó el espacio porque una mediana feminista que era directora general ¿no? en el poco tiempo que estuvo pudo abrir un espacio donde las mujeres medianas íbamos a opinar sobre el Plan Nacional de Igualdad de Género de 2016 12 o 2017 y fuimos caracteristas ahí con estas opiniones al respecto ese pequeño ejercicio esa grieta que se abrió no sabíamos cuatro años después si iba a madurar en un espacio público conocido ¿no? y más aún hace pocos semanas hay un espacio también en una mesa para gays trans y disensuales entonces nos juntamos y que ha sido juntada de un día para otro si nosotras de mierda nos llevó cuatro años en ese momento y eso también no trompe la vez que es parte de otra análisis nosotros nos vamos a sentar centrar ¿no? nos metimos realmente a la boca del lobo porque nos decían si la vamos a incorporar pero ¿y en qué? ¿cómo nos quieren incorporar? un parte del modelo de inclusión que es heteronormativo reproductivo matrimonio y de la letrana teníamos ahí pues un rodito de todo violencia muy largo de salud pues ahí ya bien ¿no? pero a nivel publicacional ¿por qué no actividad de sensibilización de visibilización de la letrana ¿por qué asumir que todas las mujeres son homogéneas ¿no? y que son y que sus experiencias son iguales porque eso deja invisible ¿no? a otro grupo de mujeres incluso aún más hay una vez trabajo para mujeres afroperuanas ¿no? y que ellas sí aparecen en la página web del mundo de la mujer entonces ¿por qué seraco seruano implica aparecer y no lo alejian contaminado éramos este no sé el lunar que lo querían ver etcétera entre comillas ni siquiera éramos completamente mujeres ¿no? no llegábamos al no dábamos la talla que ese era un ministerio de las mujeres así que yo sé cómo eso habrán hecho ahora por la segunda mesa que les mencioné que de alguna manera nosotras no tendrían las combativas así salían que éramos como por poco que nos decían caracas pero no olvidemos que en el último periodo la ministra era feminista ¿no? y muchas de las directoras también lo eran pero no es que por ser feminista era también que se iba a inmodar con nosotros claro trataban de negociar entre sus ideologías feministas ver la necesidad de conservar su empleo o hacer su carrera laboral y todo eso ¿no? y a veces los choques han sido fuertes ¿no? y a lo largo de nuestro año los únicos que hayas han sido el ministerio de la mujer eran los recursos para empleo y reales 11.000 soles que fue para una consultoría donde el ministerio de la mujer se lo dio a una universidad pese a que como articulación nosotras decíamos que la persona educada era mi mamá la ley un historiador y todo lo más pero las mismas funcionarias que eran aliados consideraron que era académicamente más limpio entregar esa consultoría sobre los derechos de las mujeres mundiales a una investigadora de la calle Canberra ¿no es verdad? sí pero no hizo Jimena hizo asistente entonces bueno hay esa consultoría y yo les digo que en lugar de ser algo positivo que permite porque hablaba de lesbianas de oro era una locura esa consultoría era una cosa totalmente se nos impaga de todo lo demás entonces se reforzaba las creencias sobre las lesbianas y todo lo demás ¿no? entonces como poder explicar que en cuatro años solamente se haya este invertido ese dinero y ahora les cuento como les sabe tener este problema que el cambio cambia mucho funcionario entra una nueva gestión que para nosotros no puso la consulta de punta la ministra es monca y tuvo fue también ministra mujer y era muy conservadora íntima de Cipriani no de aparte de Cipriani y de Solana como el niño concebido entonces por concebir y todo una serie de cosas y con la pietra ahí tirándose golpe de pecho haciendo su conducción por el mismo y la señora pensamos que iba a ser un terrible y hubo un retroceso de la señal incluso la ministra anterior les dijo bueno vamos a dar eso ojalá la ministra no se lo quiera bajar esperemos que con esto hagan ustedes pronunciamos que nos han traído abajo y paradójas del destino o de los arreglos políticos que no dicen no ahora la propia ministra es abanderada de la mesa de que es travestista y minusuaje incluso la ministra misma ha ido y ha salido por los canales por los canales por todos los canales la ministra ha sentado los más de 40 minutos de contacto no era que en la instalación de nuestra mesa nuestra ministra no estuvo ni 10 minutos y ni siquiera se tomó un poco con todas nosotras y menos la colgaron en la página web entonces ¿cómo es que esa señora todas sus creencias religiosas ¿qué ha pasado? pero ojo que tendremos también todos congresistas directamente que probablemente se sabe que se han acercado en hablar o desconocemos qué movidas están dando para haber tenido este cambio cada ruto por su creencia mi Dios sigue siendo la misa igual se cae la misa y todo eso entonces bueno esa pieza empezó a ver así amor nosotras tenemos algunas fiestas pero eso siempre va a ir madurando porque ese curso de adolar el fundamentalismo de los sexuales y los adultos también continúa estamos recibiendo la segunda etapa en la I3 no es el curso que organiza la campaña o la convención de los servicios sexuales y los adultos es una campaña intramitana eso que se está haciendo en Colombia Uruguay en varios países entonces la articulación que estamos entre algunas personas participando entonces el módulo era básicamente sobre estado largo y fundamentalismo y en base a eso se nos estábamos analizando teníamos más interrobar nuestra respuesta pero eso más generalmente quería comentar bueno después de la intervención de de Henry y de 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 bueno comentarios o preguntas de parte de personas asistentes o de inquietud o un comentario que vamos a una charla así bienvenido a nuevo Carlos muy gracias esto quizás es un punto un poco alejado del tema central pero pero ya desde hace un tiempo se nota esta muy tía alrededor de la cual se cumplía en todas las iniciativas la famosa etiqueta de la ideología de género he visto documentos de estados unidos donde hablan de la gente o diólogos entonces yo busqué un poco la confusión esta etiqueta la ha inventado la iglesia católica o es una creación de los grupos evangélicos de los estados unidos y se está repitiendo como simple caja de la renuncia aquí lo decía yo porque me llamó la atención esto solamente está revelando unas características comunes del toma cristiana de todo el mundo o es una campaña muy financiada para que todos se suponen en el mismo distrito si has investigado de dónde proviene exactamente porque lo que vi ese video le quitas Bogotá le quitas Colombia y lo que pasamos unos cuantos la semana pasada frente al Ministerio de Educación que nos decían exactamente lo mismo nos harían con su Biblia amenazarnos que nos debemos ir al infierno pero el año para destacar y las mariecas terminan usando canales pero yo lo sé y no son muy varón no se acaso te lo digo exactamente lo mismo no interesa de dónde ser entonces eso pues tú se cristian un poco al discurso básico de dónde proviene eso si estoy revisando esto justamente para para el módulo de de laicidad y hasta dónde alcancé para ahí vienen cerca de los años sesenta setenta justamente cuando se quiere ser visible en las luchas feministas y posiblemente las luchas de la lucha entonces nace nace con lo que alcanzó a mirar teníamos derecho de Anita Wright si no estoy mal el caso de fue una señora que fue presentadora de televisión conservadora en la cual empezó a hacer campaña en contra de diferentes iniciativas que permitían en algunos estados por ejemplo que se le pudiera arreglar a personas de LGBT entonces él empezó a generar toda una campaña en contra de personas de LGBT y ahí se empieza a hablar y nace justamente en unos contextos cristianos ¿por qué nace el contexto en esos contextos cristianos? por el hecho de las diferentes variantes del cristianismo son ideologías entonces ellos confiaran que las luchas que se estaban haciendo por la indicación de derechos cumplían con las mismas características eso fue el interno que no venía del diablo que era el estrategio para Carlos entonces es el término que le da en ese momento no puedo decir de cual fue la primera persona que la crió pero en el caso de ispanohérica que le da mucho más relevancia cuando empieza a ser utilizada de manera mucho más frecuente por el papá racino empezó a hablar de ideología género de hecho una semana pasada hacía un llamado para que no se adoctrinaran los niños en las escuelas de ideología género entonces ha habido una línea que se ha presentado que ha llevado a que se hable de esto como si fuese un pacto de hecho ha sido un pacto hace poco en ese año que se mandó historia hubo un encuentro entre el patriarca ortodoxo y el papá actual en La Habana entonces lo reportan en las noticias entonces por eso cosas por las cuales después de tanto tiempo que estuvieron peleados y divorciados por ser espíritu santo por venir y van por venir el padre que lleva la gran separación entonces que nos viene a sanar después de tantos siglos la lucha contra la ideología de género entonces eso ya digamos que se ha hecho universal y es lo que ha permitido la bonificación del protestantismo de las iglesias de todos a la iglesia católica en sí como lo que ellos han venido a llamar como un terror entonces esta situación de la laicidad justamente es importante por para el caso de derechos sexuales y reproductivos porque es la misma situación como en todo el contexto de hecho si han habido alianzas que ha presentado no es que sea solamente un gran digamos que así fue su origen pero actualmente por mi no me clara si lo de sus seguimientos de redes que se le hacen a sus pastores de código y aquí ellos hablan de alianzas entre Panamá Colombia entre pastores Panamá Colombia México Perú para poder hacer una plataforma similar en una de las de las diputadas orgánicas en Bucaramanga que empezó con todo este escándalo que llegó o que creó el escándalo que llevaron a las marchas fue y a poco posteriormente a México para ayudar a organizar las marchas que se hicieron allá y con el mismo formato entonces digamos que tiene un poco de las dos cosas una es parte de su composición interna y como ven las iglesias la situación y también la manera como en término ha hecho carrera porque es mucho más fácil al presentarlo de esa manera generar la indignación por parte de los creyentes y considerar que simplemente es el enfrentamiento o la una entre dos ideologías y ellos obviamente están del lado de Dios de los ángeles de las nubes y todo lo bueno pero nosotros realmente estamos del lado de Satanás y de las llaves por otra parte y respecto a la reflexión de ese ensayo que nace o que nació como un resultado del curso justamente me parece importante esta reflexión última que había de cómo una persona teniendo condiciones religiosas permite que se den los avances por el reconocimiento de derechos en últimas a la población de la IBT y es que el tema de la desidad no debe ser una situación que sea exclusiva de los grupos o de los colectivos ateos y más sería que fuese así porque entonces justamente lleva a la mala concepción de que los ateos lo que estamos propongando es que se quemen las iglesias y que la iglesia es la única iglesia que lumine es aquella que habla no es justamente que todos los funcionarios públicos no le estamos diciendo vuelva a ser ateo o vuelva a ser músico sino que tenga en cuenta que cuando él está haciendo su función como funcionario público está trabajando para todo el país para todos los ciudadanos y en ese sentido sus convicciones religiosas o sus convicciones morales son propias nadie va a obligar a que se funcione en el caso de una pareja que no se hizo o que aquí no la votó o que en el práctico no se la dio eso es parte de su pueblo interno pero no puede ser de que esa visión se empata en un estado que sea plural entonces eso es justamente el mensaje que nosotros debemos llevarle a los funcionarios públicos se tienen derecho de tener sus creencias en otro momento podemos debatir si quieren para que eso o si quieren evidencias o no pero no es lo que estamos debatiendo en este momento estamos debatiendo que ser como funcionario público debe garantizar los derechos de todos y de todas ese es el mensaje importante que vamos a ver que este espacio suponiendo que estemos hablando de la fotografía del senado del Congreso aquí estamos hablando de representación de todos de temas para todos aquí se tienen a todos los ciudadanos por lo tanto la imagen de la vida pues está muy linda en las iglesias ya muy linda en su capilla en su restauratorio en su lugar público es de todos aquí no quieren llegar a la información de la estrella de la vida mientras que están desde que un grupo de ciudadanos se pierden sus creencias son más importantes que otros que tienen reconocimiento a su simbología y otros ciudadanos entonces lo mejor es la neutralidad cuando hablamos de un estado que no estamos hablando de un estado que niega a la violencia y simplemente que es neutral es importante que el mensaje que tengamos en que el tema de la laicidad sea importante y justamente en este curso por la Convención Latinoamericana de Derechos y tal vez se decidió por el primer tema de laicidad uno por el desconocimiento que tiene muchos activistas y dos porque las mismas circunstancias de la misma configuración de deseos del poder de las instituciones evangélicas y el poder del palo natural a la igualdad pues ha llevado a que sea un tema en el cual tengamos que relacionar todos ¿Alguna intervención más? Usted tiene ideología también tiene una concepción despectiva entonces en otros países por ejemplo en Puerto Rico se trata mucho de eso y le llamamos perspectiva de este negocio ¿no? es que estamos en este año y aquí lo vi como ideología entonces incluso la parte que aboga por eso le llama ideología ¿no? entonces ¿pero cómo 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 lo como lo planteamos o sea lo planteamos cercanería ¿seguiría llamándose ideología o preferiríamos llamarlo perspectiva o cómo como lo cómo ¿cómo te parecería mejor? ¿Enfoque de quién eso? Enfoque de quién Enfoque de quién ¿Enfoque de quién o qué o qué ¿Enfoque de quién soy de género ¿verdad? Estoy de género No me la parece es pero es ¿Enfoque de quién o qué es la calidad y políticas de las políticas humanas? Yo te amo para llamar mucho mucho antes porque apoyamos esto que llamamos ideología ¿no? Si no me parece el término de efectivo que se va a quienes estaban en contra de eso Sí de hecho el término de ideología de género fue apuñada de los sectores religios de los sectores conservadores y tiene ese fin ¿no? El de generar un concentrado tiene una comunicación negativa entonces hablan de ideología entonces sabéis a qué es como comunismo como nazismo como con los interneorosos de las cuales hay una gente oscura y que busca homogenizar a la sociedad entonces sí curiosamente pues es un conversatorio que escuchaba a a las personas de Colombia diversa decían tantos años que hemos trabajado con el gobierno insistente que se enfoque género y esa gente llega con una marcha y ponen a dar al gobierno y a los negociadores de la paz a decir es que no hay ideología género si usted simplemente lo que ha dicho es reforzar el concepto que tiene en su raíz de la discriminación o de reforzar prejuicios sí porque justamente pues ellos le van a dar a mantener los prejuicios que hay entonces pues en términos de ideología se nos puso mucho a eso y sobre el curso social de la disciplina se muestra realmente en efecto es una estrategia que tienen los conservadores para justamente que se 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 οι como el texto siempre nos ha nos se pensaban en términos de lo y no para ese del hu ho ya estamos super poderosos que vamos a pobres homosexuales pero no sé o sea que tenemos el poder de que no sé qué sé yo no sé lo es que las civilizaciones que 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 se inventan en sus cabezas pero ese tipo de cosas las caso se para estimar y para volver al otro a la otra como un enemigo, al que hay que combatir o al que hay que combatir. Otra cosa que me gustaría comentar de nuevo es cómo hoy el tema de la religión entra tanto en el Estado y cosas tanto diarias que a veces ni enocamos, como el hecho de que los tribunales en los tribunales está la cruz, por ejemplo. O sea, piensen que a su vez son los jueces, pero a su vez son los jueces, y el juez lo primero que viene es su cruz, ¿no? O cuando juran los ministros, los congresistas, la media dice por Dios y por la Padre, y por mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, no sé qué, ¿no? No sé si hayan visto la toma de pato de Kuczynski, que hicieron las ceremonias para su gobierno, todos por la primera oportunidad del Crucifijo, solo uno creo que hizo la cultura, la cultura, pero bueno, es eso que está acá en el Crucifijo, ¿no? Pero todos los demás, de acuerdo, ¿cómo se hace este tipo de cosas? Si no, ¿cómo se tiene interesantes? Lo que cuente es el tipo de situaciones tan cotidianas, pero que te dan idea de cuán entronizadas a la traducción en la cultura, y la política, ¿no? Y en el que haces políticos, finalmente. Ese es el término lógico que ya se nos había olvidado. Es otro término para satanizar precisamente la paréntesis, la verdad que dije que hay, porque ya le meten un componente económico. O sea, hay organizaciones económicas, empresas, que invierten dinero y están atrás, pues, de este tema de biología de género, ¿no? Para sacar, no sé, algún beneficio económico. Entonces ya, cuando uno habla de lobby, ya le meten el término económico. Bueno, realmente los que tienen dinero son niños, ¿no? Cuando este es el lobby, el lobby natólico y el lobby vangelco, esos son lobbies. Y son unos lobbies, pero es un lobby choco, ¿no? Y son semejantes. Exactamente. Entonces, el lobby grande le dice al lobby que tiene dinero. Es un lobby, ¿no? ¿Usted es una pregunta? ¿Sí? ¿Alguna onda? Sí. Yo voy a comentar una cosa que está en la vida, y la pregunta que también yo veo es que, justo como decías... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Claro. Es que, o sea, hay una cosa que nosotros no podemos seguir contra la cultura, querido con la cultura. O sea, la intención, de repente, puede ser esto, pero esto puede ser como el resto del resto del mundo, puesto que desde que nacemos nos han encuesto esta cultura religiosa, y sobre todo la católica. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pero, este... Yo me hago cuenta porque hay bastantes... de... 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 que no se hace, que no se hace unaInterviewer, que tiene esta cultura católica también y... de dar... Para dar los things, para expresarse, para tener esa doble moral, y desinstitutionalizar, y se trying... el tema católico, ¿no? Esa doble respuesta, ese tipo de cosas... de... realmente, pues... este... con esto hay que luchar... ya porque no, la opinión, O sea, porque nosotros no solamente tenemos que luchar contra hacia los políticos, sino también los políticos que nos adquieren, que nos adquieren los votos, y nosotros queremos dar las personas que van a votar por ellos. Entonces, a estas personas, ¿qué dicen las personas que vivan las personas, que vivan las personas, que no quieren maricones, no hay maricones? O sea, ahí comenzó todo, a mí, yo creo que esa cosa es ir, como que no, justamente con la mesa que dice, la mujer que yo estuve presente, porque es un ruido del colegio que estaba en fin, que les voy a grabar a la mesa, y decía, pues, Bruce y Alberto, ¿no?, que habían hecho todo un lobby con ellas, la que había metido, ¿verdad?, porque la situación es que las personas, como bien dice usted, tienen que comprender que sus creencias las dejan de un lado, ¿no? Entonces, sí, entonces, todo va a entrar en las cosas, y todo eso tiene que, tiene todo un componente, como digo, ¿no?, de las personas que opinan, de la, de la, de, por supuesto, cuando hay grupos, hay otros grupos que han aparecido también, igual que los que son anósticos, hay otros grupos religiosos que han aparecido ya que ven, ¿no?, que también tienen que, o sea, corriendo de opinión que van generando, o sea, que esto, crear responsabilidad, tiene que ver a que estas personas, como a la ministra de la mujer, hayan tenido la capacidad de cambiar, porque se le ha conversado, han tenido un acompañamiento de estos dos congresistas, y que por eso cuando ellos tiran mucho parro, los congresistas tienen que nos ayudan, por lo más que no sea de filosofía política, o de la que yo quiero, por lo menos, alguno de los temas que yo sí quiero, los va a sacar, yo no soy de derecha, pero, si yo tengo que ver que son de derecha, los hagan así, entonces hay que apoyar a eso, porque si yo no tengo un ciudadano completo, con todo mi hijo, con todos mis derechos, que yo pueda acercar mi ciudadanía, como me da la gana, pues, no tengo parte de los políticos, y eso siempre lo he dicho, entonces, y hay que apoyar a ese tipo de personas, porque al final son los que están en el pueblo, entonces, yo creo que hay una cuestión muy compleja, con respecto a cómo la estrategia política se tiene que manejar desde el discurso, o sea, acá no es el Estado laico, pero la estrategia, yo siempre digo, la estrategia tiene que ir más allá de solamente decirle a alguien que tenga algún comportamiento, sino cómo se construye también toda una correcta opinión en una población, porque esa población en la que va a apoyar, la idea, porque esos políticos trabajaban en un momento con personas que han trabajado acá en un postulado para hacer congresistas y todo eso, y cuando, ah, me encuentro con mensajes, la una era la idea de los seres, no sé, la idea de los seres, y estábamos en un programa de radio, y era un poco molista que estaba, que no se vea un debate, no se vea qué cosa, y ese dijo, vamos a juntarnos, porque tú con tu discurso, que tiene tu población, tú sabes, para que tu público objetivo, como aquí, más allá, o sea, a mí, no me informes de tú, por eso que es mi población, porque la situación es la que está conmigo en ti, entonces vamos a ver, estamos en el debate, y ahí sí nos hacemos propaganda los dos, o sea, a la gente le interesaba un regredo de pino, desde la otra leyenda, y estaba con un compañero que estaba ahí, que le tomaba las fotos y le hacía algo así, no me importaba, y yo le dije, ah, o sea, y entonces juntos quisieron que vamos a hacer regredo, y yo le digo, así de ahí, y tú sí, y yo, pum, regredo, y yo le dije, y yo le dije, avísame, para mí, o sea, lo que pasa es que el mecánico pretende a ciertas cosas, tiene que tener cierta descarga, y yo estaba en esa experiencia, y yo le digo, ojalá en el boletano, que era tanta gente, y hacer una cosa de comunicación, sobre todo, en algún momento, creo que empezaron a tener un cierto descargo, para poder hacer ciertas cosas, porque el fin, es como la vaca, el fin es matar, entonces, no como llegue, si quiere con pobre, no como un venido, si quiere con una metralleta, o sea, ahorrar restos, entonces, eso, pero eso, es lo que creo que la población franquina, la población LGBT, tiene que tener un cierto tipo de, de maña, que todavía era tan, son muy sorprendentes, porque yo creo, porque yo creo que, salió un poquito, pinaco, el clóset, todo, pobre mundo, le dijeron, ¿por qué sale el clóset? o sea, si sale, ¿por qué sale? si no sale, ¿por qué no sale? y esa es una cosa, bien negativa, que tiene la cuestión esta, la población LGBT, o sea, la cuestión es que, empezar a tratar de reflexionar, o sea, estos puntos, es que, es importantísimo, es importantísimo, pero sobre todo, es que reflexionar, cuál es la estrategia también, para poder, llegar a la meta, la meta es, tener una, obtener un espacio, obtener lo que quieran, pero, o sea, enfocar en el punto, eso es, y a poco, ¿no? comentarles, o sea, la voz, este, alguna cosa, también, adicionando, o sea, la articulación, por ejemplo, llegar a consensos, no puede decir, el consenso, entre los, el grupo, no es realmente, el estilo de creer, sino, bueno, el grupo, así, se puede llegar a consensos, como dice, cuando ya pasan todos lados, no habíamos hablado, no habíamos hablado, no habíamos hablado, pero, yo creo que hay, hay asuntos, en el que, finalmente se puede, con esas cosas, y pues, algo bien importante, que debemos rescatar, ¿no? en el tema de que, que hay agendas, que, que se tienen que necesitar, no se ha hecho cosas, y esa es una de ellas, eh, el tema, es importante también, lamentablemente, no lo tenemos, acá en Perú, tenemos una situación, que, las organizaciones, es decir, cercamente, hemos vivido, justamente, a poder trabajar, a poder cosas, a través del dinero de la población, la población, se está retirando, cada vez están, un parácter, y cada vez en Perú, por lo que somos un país, pues ya, económicamente, ¿no? ya, todo se va a África, o, etc., entonces, las cosas, no pasa nada, entonces, eh, y no se hable, ¿no? Pero entonces, este, y como, cómo hacer una lucha, digamos, no, contra un titán, de alguna manera, pues, un libro, o sea, que, te puede poner publicidad, paneles, incluso, nos acordamos de esos paneles, que decían, no, el programa no ya será, ah, no sé qué es eso, o sea, imagínense lo que es pagar, paneles publicitarios, sus páginas, necesitar el dinero que cuesta, o sea, yo sí creo que, lo que dice Aldo, o sea, es necesario, el tema de, además, estar regulados, el tema de si trabajar, el tema de, en pública, pero eso, implica, no ser algo, que, realmente, es difícil, cada vez, es difícil de conseguir, ¿no? si eso, es un momento, para darles a los compañeros. Yo también, cuando yo tengo la, respecto a la pregunta, en 2017, quería poner, mi decisión pesimista, porque, estamos, sabemos que en el área, en la película, y eso que, tenemos que hablar sobre, sobre la generalización, profesores, pero eso está en contraposición, con el área de personas sociales, donde se dice, que tenemos que dar testimonios, de la vida cristiana, entonces, bueno, no necesariamente, si sigue, ahorita sigue, o sea, eso sigue, en toda la, la política, que habla de la vida cristiana, ¿no? Ahora, si bien es cierto, un profesor, poeta cristiana, que tal vez, puede dar testimonios, como juez, tal vez, un poco de género, de la sociedad, y todo eso, sin embargo, yo, me pongo, la revista, y digo, bueno, somos una población, eh, que su mayoría es conservadora, y los profesores, eh, somos, parte de esa, la población, por lo tanto, yo sé, y conozco, a un montón de profesores, que son súper conservadores, y no solamente de colegios, sino de universidades, no, la universidad, la mayoría de profesores, eh, ¿cuál es la universidad? la universidad, la universidad, la universidad, la universidad, la mayoría de profesores, eh, están en contra de los civil, dicen que lo vamos a estudiar, en San Román, yo he grabado, un profesor, un psicólogo, de esa universidad, y decíndome, que los homosexuales, que en su mayoría, no van a tener el ajo, no van a tener el ajo, no van a tener el ajo, ¿cómo se tiene el ajo? ¿no van a tener el ajo? no, 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 no. ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿No se tiene el ajo? Ah, sí, sí, el ajo sale del ajo, y ya se ha quedado. Ese es lo único que ha pasado, así, yo he borrado y otra vez, claro, el infierno se fue de que nada, por eso dije, pucha, Bueno, y yo realmente me pregunto cómo hacer para que se cumpla esto, cómo hacer para que los profesores primarias, que se cumpla, realmente se cumpla con el enfoque de género, realmente le digan a los alumnos que ser homosexual, que ser homosexual, que ser totalmente normal. Yo tengo las dos palabras que realmente son profesores, pero totalmente segura que no lo va a ser. Y yo me pregunto cómo, ¿cómo pensar esto? Porque, o sea, en todos los colegios, en la mayoría, está el curso de religión. Y siempre está ahí la profesora de la religión, siempre va a ver eso. Entonces yo digo, bueno, cuéntanos a los alumnos, que quisieran poder encontrar la forma de que esto se llegue a cumplir. Porque eso es un pequeño gran paso. Y quisiera que los profesores nos agarran con eso, lo que estamos a favor de hablar, y hacer que se cumpla. Porque, lamentablemente, el profesor se cambia en todos los años, y el próximo año se puede sacar. No, en el 2015 se lo puede sacar. O sea, cambia constantemente. Y eso, claro, eso es un resultado de una evaluación de cómo está la educación en el Perú. Y creo que, tal vez de hallar la manera en que esto se cumpla, porque creo que estamos en una buena etapa. Tenemos que aprovechar esta oportunidad de colegios, de ateos, de profesores, de estudiantes, de todo. Porque, ¿cuántas personas, cuánta generación que llegue a tener esta formación, se va a saldar de tantos munis, se va a saldar de tantos prejuicios? Esa es una. Y el otro tema es que, si bien es cierto, la escuela se educa, pero son los padres que finalmente te enseñan las cosas y la verdad que la vida. Muchos de los alumnos están totalmente convencidos de lo que le dicen a los padres, ¿no? O sea, si tu padre le dice que son homosexuales y natural, y tu profesor le dice el contrario, a veces le creen más que el padre. Entonces, tampoco puede que se haga un gran paso y que no sé por qué los conservadores están ganeando, porque finalmente todo está tirado de homofóbico. Claro, solamente lo de la currícula es la presencial, es solamente, digamos, como una recomendación. Pero, ya, si hablamos de estrategia, yo creo que retirar el curso de religión sería mejor de estrategia, porque ahí es donde, pues, la Iglesia Católica tiene, pues, la mayor cantidad de negocios para pagar gratis en los colegios. Cuando retiras el curso de religión, ya tienes otro gran paso avanzado, ¿no? Aparte de que te vuelan los 84 millones de pesos en los anuales, que el Estado va a estar, pues, en todos los proyectos de religión, en todos los colegios a nivel nacional, así sean colegios, pues, confesionales. Yo creo que, lo que yo sí quiero grabar, es una cosa que ahí justamente yo traigo en la situación, porque en un momento hice una, por su tiempo, donde la persona, y yo estaba justamente a hablar sobre el VIH, y los colegios, y tenía que hablar con los niños y toda una cosa. Y cuando le dije, bueno, acá tiene que irnos a la Iglesia, la señora que me dijo acá, yo no se voy a responder, me voy a responder, pero como que yo estaba así, ¿no? Bueno, acá, si ustedes se agarra y me dijo, no, porque no, lo que ellos quieren es lo que al final iba a hacer. O sea, lo que dice, el sector de la Iglesia está involucrada, todo el mundo, o sea, está, y cree que la Iglesia está en la cantidad de la parroquia. Entonces, es una mentira, ¿no? Y el que no cree, o es un bien cálido como Pedro Bardino, que cree que la parroquia, con los tres hijos, con los padres, con los padres, con los padres, con los padres. Y le dice, a mí, un tipo de introducción más represalias, de que todo sea bonito. Entonces, este, y acá, pues, yo creo que la situación no es solamente difícil, que es el recurso de misión. Ah, eso es un paso, eso es un paso, el paso que debe ser, creo, para mí, es el sacado de la degris, de la enseñanza, casi, y la enseñanza, porque acá, en el Estado, van a para que ellos enseñen partes, van a tener un sueldo para que se, para que no paguen un sueldo para que se, para que no paguen un sueldo, y se van a estudiar, no, y han tenido relaciones sexuales con los niños en provincias, porque eso se sabe. Porque además, eso se sabe, no de ahorita, que ha aparecido, y los seis, o no, a través del Estado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Siempre se tienen familias y todas las más locuras en el país, y se dicen que, eso creo que, acá, eso es un poco cómpli, y todo el mundo mira para acá, y mira para allá, y una discapacidad se les señalaron, porque eso es una costumbre que se ha realizado de todos los tiempos de la conquista, y que los puros que tienen acá, pero esas dos son, en realidad, se puede hacer una referencia, en la obra de una, en la cantidad católica, en la misma, en la misma, que es analizada, que permite, no, en la misma, en la misma, en el manejamiento, o sea, él está con la iglesia, él está con la mujer, porque ellos se han casado con las iglesias, así dioles y se han casado y les están contando y los digamos que hay en un católico entonces esa permisividad hace que realmente se den cuenta que si ellos siguen conquistados dentro del poder de educación y por eso están metidos porque no les pasa nada si hacen eso llegan a ser esos chicos entonces porque es fundamentalismo y la gente está metido en esa novia moraleza en esa creencia en esa valoración por eso ponen esas cruces porque Dios valora la verdad el honor y la supremacía divina en el momento de que Dios sabe ponen esa simbología eso es lo que quiere decir o sea yo creo ante todo esto porque estoy hablando de por la verdad y pum ya la verdad no existe en el ser por sí mismo en el valor del ser porque hace su verdad y no existe la ser como quiere a la iglesia puede ser algo esto por eso por eso la iglesia no se va a decir y la verdad es que no hicimos uno en el apoyo ante la iglesia y sacaron a todos una cuestión del Estado frente a la deseducación y eso es lo que no hay por eso se quemaron porque actualmente los virus de la iglesia que iban a salir de esa iglesia que hacían el terrorismo se quemaron por eso la cuestión de los que ellos tienen colegios en Guadalajos tienen los acuerdos en todo el recurso que están regados todo lo que tú vas a la provincia es cierto entonces un poco lo vas a votar claro porque si le has permitido que la iglesia vaya a un colegio ¿no? un plato del Estado pero que no la orquesta y yo no lo voy entonces el Estado simplemente es como el Estado lo que ha hecho ah que va a ser y ya que va es más bonito que va para que voy a gastarme el punto entonces si tengo un pata que te va empapar con los cerros y ha que ha que lo que quiere la base legal de todo lo que es el concordato concordato es la base legal y siempre van a estar financiados mientras esto exista y no es fácil echarse abajo el concordato porque los cerros internacionalmente ya pasó ya expiró creo que solamente son 10 años para poder tomar una norma internacional ¿por qué ha sido de no interno de verdad lo que no me digo claro o sea yo creo que no está saliendo una cosa que va a estar de dos padres o sea esto es una estrategia es una cosa que no va a aparecer de repente de la tierra porque aparece o sea todo esto tiene la ciudad si tú crees que esto aparece como no esto todo tiene una razón de ser porque en la política no hay nada que eso es cierto nadie va a apuntar sin duda entonces ahí lo han hecho porque la gente que sabe que a nivel internacional porque en el país ni siquiera eso habla dentro de los grupos homosexuales era lo que se da para la gente lo que dice eso eso tenía que verse también apoiar ese poco de la gente yo lo hice como cura por el mundo ¿sabes? ahí va otro yo lo hice con los chicos que lo hice con cura que se meten con chicos hasta ahora entonces los días las la se la dejó desde el centro lo que pasa no se ha ido nada pero ya porque se pone en la biblia y ya está ahí vamos a ver bueno hay que hablar un poco de lo que mencionar con parte del tema de los conservadurismos que claramente están en dos lados no solamente que podemos ejercer como conservadores que tienen una agenda política antiderechos sino que están también en otro lado el tipo del sector de los los educadores y los educadores y los profesores y eso es terrible este día justo en una reunión con los familiares Dulce y Belamunde fueron personas activistas que están en el sector de educación y decían que el primer que era generar la educación porque un profesor o profesora comienza a hablar de esos temas de los alumnos es terrible y se enfrentan a una situación bien complicada por el cargo de los alumnos como sea en Colombia pero la vida como los papás o los padres de los padres de familia que también tienen cierto poder si se enteran de que el profesor o el profesor les está enseñando determinadas ideas a sus estudios simplemente se organizan y pueden sabotar al profesor peor si el profesor no puede por el profesor a decir que se había mantenido de Diana ya y eso es pues ya no se llama mandelón 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 y que por eso de un lado en el sector de la educación lo que tenemos que pensar también es la vida pero del otro lado también en el propio movimiento de los oraciones de la TGV también hay pues mucho conservadurismo o sea de decir el movimiento realizado en los grupos esos religiosos de la TGV hay en todo corte o sea en los cortes más digamos de convenio que se yo pero también son los grupos que sabemos pero que existen también y como anécdota por ponerle vamos a explicar cuando nos dijimos de esto a propósito de las elecciones mi amigo me pregunté porque ella votaba mi mamá voy a votar este por de 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 y le pregunté por quién vas a votar por un universista por Julio Rosa ¿qué? entonces Julio Rosa mi padre compañero es un pastor que le dijo anti y todo ¿no? anti es el que que le dio las terapias eso es el mismo ya entonces yo me quedé en shock así como todos ustedes ¿no? decía no entendía en cabeza cómo podíamos recordar con Rélica Mendoza que en su por eso estaba con un demonio humanitario y al mismo tiempo la humanitaria por con Julio Rosa era con dos poros totalmente opuestos pero en su cabeza ese señor era eso ¿no? claro y luego después les iba preguntando cosas eso sí es un tema culposo ¿no? pero por qué eso por culo rosa y yo dije ah literalmente todo lo no me dicen pero ¿cómo? ¿cómo por dos bien o dos van a crear un niño eso no el niño no se es gay no se que la entienda o sea un tema total la culpa instalada el objetivo de la culpa como tal es complejo es complejo vamos a ver el otro y dentro del mismo ministerio quería sacar el curso de religión porque están con el trauma de la famosa prueba de Pisa que estamos bien por abajo y que tenemos en Latinoamérica menor cantidad de obras de Estado entonces encima estamos usando obras para religión y que me decían pero ¿sabes qué me dicen? nadie se reconoce ningún sector de la sociedad civil se ha acercado al ministerio que nos han dicho que es un memorial estas son las razones por las cuales este curso tiene que salir para que no quede como un capricho de alguien efectivamente tan conocido era eso que un mes y medio después que esta persona te hablo de ese tema el arzobispado podía presentar sus 100.000 signos más al ministerio para que no saben el curso como salían enterados y no por tanto salían pero lo importante no solamente el curso hay una oficina dentro del ministerio de educación creo que se llama la OCDE o algo así y esa oficina es el hombre católico de educación y esa oficina se ha dado un año para que los programas de la llamada educación los programas interculturales que son los que se dictan a los niños de la selva de las comunidades de la sierra que les varían un poco el currículo para ser un poco más adecuados sobre el grano que no a su urbano en esta oficina se ha dado un año para eliminar de esos programas todos los cursos de ciencias y los han eliminado con el argumento de que la ciencia es occidental y entonces y van a seguir y se consiguen ese pasito van a hacer todo lo que se les permita entonces la idea por eso cuando hicimos un governatorio hace más de un año la idea no era cambiar el curso porque ese curso se cambia todas las religiones no es mentira pero va a estar esa oficina y esa oficina es la que decide los nombramientos de los profesores del curso de religión y esos profesores tienen que ser por último nombrados por la parroquia que la diosa está entonces quien estamos les hay que pagar entonces ese es un titlado al cual si hay que hay que atacar y que se manifiesta la señorita lo que comentó lo que comenta sobre que pasó en la cancuna en la marcha del viernes pasado ¿no? que nos quedamos ahí tuvimos ocho ahí a plantarle cara a todos los doscientos y pico fundamentalistas que habían ido y nos quedamos al final hablando cuando se fueron había dos chicas universitarias que estaban conversando conmigo una me decía ¿cómo es posible que el curso de educación sexual confunda a los niños diciéndoles que la posturación es algo normal y ahora me le dije que no es normal ¿tú no lo haces? se equivocaría pero luego cambió el tema y me dijo yo estuve de educación y además ¿cómo vas a hablar que es natural una definición como la homosexualidad? y estoy diciendo porque mi compañera estudia psicología y eso se lo ha dicho en clase y yo le digo un momentito ¿dónde estudia? el de San Marta y tú te pregunto una cosa y le digo ¿y el prestigio de tu universidad es un juego? ¿tú piensas que la homosexualidad es un asunto de conducta? y me dicen mira en mis clases mi profesora los ha enseñado que la homosexualidad se debe a la falta de cariño de los padres y eso se está enseñando en una universidad pública con recursos de todos los humanos ese es un asunto bien preocupado bien preocupado es un asunto es un asunto es una cuestión de o sea eso por ejemplo es una locura es una cuestión de currícula la currícula no es solamente hacer educación primaria secundaria eso no solamente va por aquí pero la currícula tiene que ser una cuestión de revisión y por ejemplo por un tema de SIDA y por otro de lo que tiene que ser así una cuestión de revisión concretamente de las universidades que están enseñando a los profesionales por lo que se toca bancar en pandemia entonces es un nivel pero que vos o sea la profesión ya no es ni siquiera un deseo de la persona porque ya quieren querer tu profesión ahora es cuánto vas a ganar con la profesión que puedes terminar o sea termina rápido cuando te ganes rápido porque no termina rápido no ganas eso es la visión ya eso de que alguien quería por sus capacidades hacerlo como ratificante para su complementariedad es solamente como complementar negro ecosómico de algún sobre su vida ecosómica no sobre su vida persona por eso mucha gente sabe mal 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 o la producción y otras cosas de negro a la compañera que va a ir. 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 Acá lo que puede pasar en un periodo y lo sabemos que estamos haciendo la mola hace unos años acá. O sea, la gente, las personas que están afectadas a sus derechos, que generan sus derechos, vienen y se cae. Pero aquí nunca se va a ver, acá se muestra. Ya, se ha pasado. O sea, de que saben que tienen que ser escuchados en el corazón, ¿está? Ya me ponen eso, ¿ok? Ya, sí, claro. Ya, somos carácter, carácter con elección. Pero de ahí, ya decimos, bueno, esa puede ser tu vía, ¿sí o no? No, no están muy interesados en distintas casas, ¿no? De hecho, y pasa mucho, por ejemplo, la que sería, tú siempre estás, casi, no se lo grababa, desde muchos años. Tienes un viaje, regresado, presenta la colección en el TGB. Siempre se pintó, no se ve que le ponían ni cosas que hay. De hecho, los casos en los que han intervenido han sido de oficio, o sea, casos que han conocido por el medio de comunicación y que ellos van e intervienen, pero no son casos que, o sea, las personas vayan y ustedes pongan su quejo, ¿no es cierto? Y por acá hay un tema, además, de desconfianza en la sesión de justicia, o sea, en general, la sesión de justicia como corrupto, violento, y ya para la profesión en general, ya para la profesión de justicia. Además, a todo eso se suma una serie de valores que están muy dadas por el tema de discriminación, de exclusión, y que se expresan en una serie de cosas, pues, desde no decirle que la leyenda de la comisaría, desde, o, o, así, pero, a la serie de justificar más del delito, ya, o el juez puede fundar su sentencia en lo que le venga en gana, ¿no? Simplemente por el criterio de especialidad que tiene, o sea, y así monta de cosas, ¿no? Podría ser parte de ella, habría que ir con la peor de vos, pero, o sea, yo no entiendo que, claro, para conocer el tema de educación, lo tenemos complicado, sino que acá en el Perú, en el sistema de justicia, contrariamente a lo que hace por todo en los comunes de ustedes, que la parte de los ciudadanos es casi de una perra, la parte de los ciudadanos es como un diamante, hacia acá, y no tenemos ese, un símbolo de ese en Perú, ¿no? Entonces, este, es un juego complicado, o sea, puede ser. Igual, yo creo que, sí, habrá que hablar en ese momento de la presidencia de las ciudadanas. Y, pero, otra cosa que yo creo que para comenzar a terminar con la presión educativa, es importante. Es, este, a ver, hacer, yo lo digo que aquí una cosa que lo último sea en la Secretaría Internacional, también tenía que haber ahogado más, es esa cosa de la denuncia de las ciudadanas. Esa es una decisión, porque eso es lo que está haciendo, no solamente el industrial, este que está, este que va a ver el clínico, porque va a ver su clínico. Este, este, es, este, tratar de desvirtuarnos, o sea que, lo que trata de esto, de que... es porque quieren desvirtuarnos, o sea, las mujeres son mujeres que no pueden hacer eso. Hacer lo que la gente... Uy, si está pasando eso y la gente sigue con el cubre, el cubre, el cubre, o sea, no me acuerdo. Es difícil, pero es lo que hay que hacer, y además hay que tratar de hacer que la gente detuncie lo que ve, porque no quise la importancia de los productores que van a ganar. Eso es una cosa que, por lo tanto, está ahí. Y los últimos chicos que han venido a la cárcel, son productores que no llegan, pero yo creo que los chicos tan grandes pueden ver esos grases de alta, tienen que estar con su tierra en alto, ellos no se van a morir, la gente quieren ir a trabajar, no se van a morir. Entonces, y luego tienen la posibilidad de acusar, pues sí, habla de dinero que le da dinero, habla con mi papá y le pega. Entonces, la verdad es que tienen una solución social, económica, holgada, y yo ya lo mismo me fascino mucho, me voy a revisar porque era todo el cien de los estudios, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, por eso es tener un código de estudios, a los que no les escuchan, son todos los hermanos, mamás, equipe, los que están en la sierra, caballan bolchas, claro, caballan, y yo ya lo mismo. Bueno, yo creo que ya no, ahora también ya no. No, no, no. No, 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 no. A ver, vamos a, también a, siempre a, por el, por el, por el, por el, por el, por el, por el. por el, por el, por el, por el.